Daniel Bisoño no entiende y vuelve a criticar a Chiquis Rivera. El conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño volvió a hacer sus fuertes críticas a la cantante Chiquis Rivera, hija de la diva de la banda, esto por el vestido en el que engalanó los premios de la radio 2021. Esto fue durante la transmisión del programa donde se refirió a un impactante vestido color morado eléctrico de manga larga ajustado en la cintura y con un pronunciado escote, quien se robó las miradas de todos y todas. Sin embargo, fue objeto de crítica de Bisoño, por lo que hizo una burda comparación con un inflable de fiesta, haciendo uso de su característico y lastimoso humor negro. Tras la llamada de atención de su jefa Patricia Chapoy, Daniel intentó cambiar sus comentarios. Pedro Sola se refirió a favor de la cantante, es preferible que una flaca por lo que Bisoño replicó, es lo que digo, más vale mejor aventarte y órale. Es importante decir que no es la primera vez que Bisoño se refiere de manera negativa a la Chiquis Rivera.